Bueno, y a raíz de la polémica surgida tras el llamado perdonazo del Servicio de Impuestos Internos a Johnson's, el Senado va a sesionar de manera especial para conocer los alcances financieros de esta decisión. Y más detalles están en el siguiente contacto con Nivaldo Muchatti, de Cerrado de Guido Víos. Nivaldo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, buenos días. Sí, sesión al mediodía del Senado para analizar este perdonazo del Servicio de Impuestos Internos, que en realidad es a varias empresas, lo simbólico es Johnson's, porque Johnson's fue, claro, gruesamente beneficiada, esa es la palabra, recordemos, se le condonaron multa de intereses del no pago de su impuesto por un monto cercano a los 100 millones de dólares. ¿Qué es lo clave hay que entender? Johnson, por lo tanto, después de esa condonación, valió menos y fue comprada por Sencosud, por Horst Polman. Y uno podría decir, esa compra se fue beneficiada porque Johnson's no tenía que pagar esos 100 millones de dólares. No es menor para esa transacción. Lo segundo que aquí ha ocurrido es que aquí se ha generado toda una polémica respecto a esta decisión de Julio Pereira, que es el director del Servicio de Impuestos Internos, que incluso está al interior del servicio, porque los propios funcionarios del Servicio de Impuestos Internos han criticado esta decisión de la repartición, han criticado a Julio Pereira, y hay un ambiente laboral interno, por lo tanto, en algún grado de tensión por esta decisión. Recordemos, además, que el Servicio de Impuestos Internos, sus trabajadores, entre otras cosas, por ejemplo, perciben cierto tipo de bonos por la manera como son percibidas sus prestaciones por parte del público. Y esto podría perjudicar en ese aspecto. Lo otro tiene que ver con que, una vez sabía esta decisión del Servicio de Impuestos Internos, todas las pequeñas y medianas empresas dijeron cómo es posible que a las grandes sí se les condone interés y multas, y a nosotros lo único que se nos hace es simplemente repactar, o sea, no se nos reduce lo que vamos a pagar, sino que se nos agranda el plazo para pagar. Y hay una presión muy, muy fuerte de las CONAPIME, actualmente, que se reunió con el presidente de la República, exigiendo un trato similar. Aquí hay un problema muy, muy de fondo, y es que efectivamente se genere, y esto lo dijo, por ejemplo, un investigador de libertad y desarrollo, que se genere una especie de hábito o cultura de no pago. Porque, claro, si tú tienes que pagar impuestos y cada cierto tiempo se te condonan los intereses y las multas y no paga una suerte de perdonazo que se empieza a perpetuar en el tiempo como un hábito, ¿qué tipo de hábito en qué se puede traducir? Hay un ejemplo que es el del Transantiago, ¿no es cierto? El Transantiago partió con una evasión muy grande, la gente decía, es tan malo el servicio que yo no pago el pasaje. Bueno, hoy día el Transantiago sigue estando con niveles de evasión muy, muy altos, porque se generó una cultura del no pago. ¿Podría ocurrir algo similar a nivel de impuestos? Eso es lo que algunos analistas están diciendo, ojo con estos perdonazos porque se puede generar una cultura del no pago de impuestos cuando Chile es un país donde efectivamente los impuestos en general se pagan. Eso probablemente va a ser tema del debate hoy día en el Senado, que es muy, muy relevante en estos aspectos más gruesos y genéricos, pero también es muy relevante saber por qué a una empresa en particular se le condonan intereses y multas por 100 millones de dólares justo poco tiempo antes de que esta empresa sea vendida y que sea comprada por uno de los grandes grupos económicos del país y ahí ya está el tema de la concentración económica, etcétera, etcétera. Muy bien, Nivaldo, saludos por ahí en la radio, que estés bien. Saludos también por allá. Chau. ¡Gracias!